Muy guapo, muy elegante, sonriente, como siempre, disfrutando de esto que es esta enorme festividad. Un saludo para nuestros amigos de Jalapa del Marqués. Pues yo saludo a todos los de Jalapa del Marqués que me han apoyado con su granito de arena. Les doy las gracias porque sin ellos esta fiesta no se hubiera realizado y estoy muy contenta. Claro que sí, sobre todo hoy que tenemos a las hermandades, la misa solemne, pero sobre todo, todo en un plan de mucha alegría. Sí, claro, así es, pues la fiesta se hace con mucha alegría y con fe y todo sale bien. Bueno, pues les doy un saludo para todos, aquí nos amayuramos muy contentos, la dejamos para que siga atendiendo a la gente que el día de hoy viene a compartir esta fiesta. Ya estamos, saludos para su familia. Para todos, para mis hijos, mis hermanas, mis amistades, para todos, para todos, Jalapa del Marqués y mis compañeros, mi familia que se encuentra en los Estados Unidos de diferentes lugares. Y pues la invitación para que vengan aquí a la fiesta todavía. Sí, los esperamos mañana a las 2 de la tarde habrá una misa y a las 3 habrá la segunda misa y después el baile. Espero contar con su presencia y ustedes y que se diviertan. Muchas gracias. Bueno, mayordena, vamos a seguir saludando a toda la gente que el día de hoy está presente en esta gran festividad. Muchas gracias. Amables amigos, son los micrófonos de Radio Jalapa. Como capitana contenta. La verdad es. Quiero decirle que nuestra capitana luce en el mazo traje regional, muy guapa, muy elegante. Y sobre todo que sirva su mensaje para la gente de Jalapa del Marqués y para quienes hoy disfrutan de esta celebración. Hoy, 7 de octubre de 2015, estoy en Jalapa del Marqués como capitana de la Virgen del Rosario. Y le doy gracias a Dios, a mi familia, a mi esposo Carlos Rosaldo Morales, a mi hija Alondra, a Yajaira Rosaldo, a mi hijo. A mi hija, perdón, a mi hijo Carlos de Jesús Rosaldo Cisneros. Y estoy muy agradecida con toda mi gente de Jalapa del Marqués. Yo la verdad no soy de aquí, pero es como si ya yo fuera. De corazón. Aquí estoy y lo hice con una fe. Con una esperanza y lo hice de corazón. Hice una promesa y gracias a Dios todo está saliendo bonito. Amo Jalapa del Marqués. Muchas gracias, pero sobre todo donde hay fe, hay unidad y la gente se compromete de manera solidaria en expresar su alegría apoyando de tal o cual manera. Y eso lo ha comprobado nuestra capitana, señora Teresa de Jesús Cisneros Azamara. Sí, la verdad, muchas gracias, se los agradezco. Estoy muy contenta, estoy feliz. Mi suegra Marisela Morales Blas, la tía Leticia Morales Blas, mi abuelito Leobardo Morales Sánchez y todas mis amistades que vinieron de Nanchital, se los agradezco. Y todas, somos familia la verdad. Mi familia, mis amistades, Jalapa del Marqués, estoy con ustedes, mi gente, los amo. Muchas gracias capitana y que siga disfrutando del colorido de esta fiesta, sobre todo. Tengo una nieta hermosa que se llama Scarlett Moscoso Cisneros, la amo. Igual viene vestida regionalmente como ismeña, como Jalapa del Marqués. Bueno, pues grata estancia en Jalapa del Marqués. Que siga disfrutando, que tiene una voz muy bonita también. Estamos a sus órdenes para seguir saludando a todo nuestro auditorio. Muy amable. Hemos escuchado a la capitana de la Virgen del Rosario, señora Teresa de Jesús Cisneros Azamara, en este colorido extraordinario, en el marco de esta gran celebración. Pues yo quiero, yo estoy muy a gusto con todas mis compañeras del mercado del 27 de marzo. Yo estoy a gusto con todita ella, todas mis amigas, todas las compañeras del mercado. Y esperemos en Dios que estemos buenas para el otro año. Efectivamente, le pidamos salud a la Virgen del Rosario, su intercesión para tener salud, alegría. Salud y tengamos, y estiéramos celebrando esta fiesta, pues. Muy bien, de la tía Mela, saludos, saludos. Bueno, también la secretaria del Comité del Mercado, Doña Seferina Gutiérrez. Su saludo, su mensaje para con los amigos que el día de hoy nos escuchan a través de Jalapa Radio. Sí, estamos muy contentos en este, reunidos con todos los compañeros del mercado público 27 de marzo. Y mandamos saludos a todo el público en general, para que se reúna aquí, en esta fiesta de la Virgen del Rosario. Saludos a todos. Gracias. Mando saludos para mi Carlito y mi Cel, y mi Nene, mi Mateo. Claro que sí, con mucho gusto. Hasta la ciudad de Oaxaca. Un saludo ya escuchó usted, Mateo, para Itzel, a Carlitos y toda esa familia García, Villalobos, en la ciudad de Oaxaca. Bueno, pues también a nuestro amigo Fidel, de los locatarios. Nuestro amigo Fidel, un saludo a ver aquí de frente para este trabajo que el día de hoy se está. Claro que sí, la gente que venga hoy a participar en esta gran celebración. Invitamos a todo el pueblo de Jalapa del Marqués para que acudan a estas fiestas anuales que es de todos los jalapanecos y de todas las personas que nos visitan. Y estamos aquí nosotros conviviendo con nuestra mayordoma, también es locataria la señora Luisa Cruz Torres. Entonces, todos los locatarios del Mercado Público 27 de Marzo, le deseamos buena suerte y que la fiesta siga adelante. Bueno, pues, doña Mila, usted que conoce, dígame los nombres aquí de sus compañeras, así rápidamente. Y doña Seferina le va a auxiliar. Para todos los nombres. Marta Calderón, Hidalia Borbina, Rosa Matos, Tina Gopar, tía Julia Altamirano, altamirano, este, Madamari Velásquez, Jovita Ortiz, Lista Hilda, tía Mari de Benito. Claro que sí. Y este, y la demás, y Norma, Hilda, Hilda. Doña Norma Sosa, Hilda también, muchas gracias. Bueno, pues, Enriqueta Robles. Bueno, un aplauso fuerte para los amigos locatarios del Mercado 27 de Marzo, en esta tarde, aquí compartiendo. Aquí, para los amigos de esta tarde, doña Jovita Ortiz también, doña Madamaris, mi comadre, con mucho gusto, le estamos saludando. Doña Norma Sosa, qué gran ambiente, profesor Gutiérrez, a toda la familia. Bueno, pues, queremos saludar con mucho gusto. Vamos a continuar, son los micrófonos de Estéreo Jalapa. Se escucha a través de Radio Jalapa y compartir esta fiesta, aún empieza, hay tiempo, hay música. Creo que sí, de nuevo, pues, muy buenas tardes. Tenga, pues, solo, auditorio de Radio Jalapa, 100.5. Nuestra familia, da, por supuesto, a 100.5 que estamos, tenemos, pues, la oportunidad de estar con ustedes todas las mañanas en la hora del mercado. Perdón, esto apenas empieza, y de nuevo, apenas empieza, la gente apenas está llegando. La noche va a estar larguísima, todo bonito, todo contento, muy, muy bien dado todo el asunto. Todo al 100.5, como se va a decir en esa casa refusora, aquí con las marquesas tenemos, pues, la cerveza, la botana, todo. Invitamos a la gente para que venga y se una a esta gran alegría que tenemos por la asistida en honor a la Virgen del Rosario. Pues, adelante, enhorabuena y muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Vamos con unos versos que se han preparado para la Virgen del Rosario. En este momento, nuestros amigos locatarios del Mercado 27 de Marzo están efectuando la tirada de los objetos del estandarte que trajeron hasta esta mayordomía. Son los productos que a diario ellos expenden en el mercado, desde verduras, desde frutas, adornos, de todo. Muy buenas tardes, estamos con la Capitana, el día de hoy, pues, los vecinos, las vecinas contentas de venir a acompañarla en esta celebración. ¿Qué les dice usted a ellos? Bueno, les doy las gracias por acompañarme, pues, les doy mucho corazón, que muchas gracias a los que me acompañaron, nada más. Sobre todo a la mayordoma que está hoy con mucha alegría, la hemos visto sonriente, feliz, y usted o ella también debería cumplir ese compromiso. Sí, así estamos los dos ahí conviviendo con toda esa persona, con los vecinos, amigos, la mayordoma y sus hijos. ¿A su familia qué les dice usted? Bueno, pues, les decía que muchas gracias porque me apoyaron en todo. ¿Qué más les puedo decir? Muchas gracias. Bueno, pues, la Capitana, dejamos para que siga disfrutando, sonriente, feliz de la vida de esta tarde. Muchas gracias. Bueno, la señora Capitana Concepción García Gutiérrez, en estos momentos, nuestros amigos locatarios del Mercado 27 de Marzo, realizan un recorrido por este escenario de las festividades en honor a la Virgen del Rosario, y así estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amables amigos, son los micrófonos de Jalapa Radio. Aquí estamos en el centro de este escenario. En estos momentos, el comité del mercado 27 de Marzos, llevando a cabo un recorrido con su estandarte. Hemos de mencionar a ustedes que el estandarte está adornado con los motivos propios de los productos que les venden. Pero a su vez también queremos comentarles que ya, como parte de esa tradición de la tirada de frutas, nuestros amables amigos del mercado 27 de Marzos, pues ya entregaron un bonito obsequio a la mayordoma que va a colocárselo en estos momentos. Que bueno, estas son las festividades hermosas, anuales, con honor a Virgen del Rosario, 7 de octubre 2015. Profesor, muy buenas tardes, nos da gusto. Quisiéramos impresiones para toda la gente que hoy comparte esta celebración. Buenas tardes, señor Idemeo. Pues aquí, nuevamente compartiendo con la gente del pueblo, la gente de Jalapa del Marqués, en las fiestas de la Virgen del Rosario en esta ocasión. Acompañado a la señora Mayordoma, a la señora Luisa y a sobrino Manuel. Compartiendo con la gente, con las diversas hermandades que nos acompañan esta tarde. Pues aquí, cumpliendo con la responsabilidad social, con la comunidad de Jalapa del Marqués. Y ya se acerca el tiempo, Mayordomo. Ya próximamente también dos mesesitos más para que ya disfrutemos de este colorido también. Así que, pues a seguir cumpliendo con ese compromiso. Y desde luego, ¿su mensaje para la mayordoma? Pues bueno, la señora Luisa, pues que así como empezó su fiesta, termine en esta hermandad bonita, que la Virgen del Rosario le derrame muchas bendiciones a ella, a su familia. Y pues que todos comunemos esta festividad en paz, en hermandad. Efectivamente. Muchas gracias, profesor Heriberto Rodríguez Alvarado. Mi estimado Mati, aquí pensando muy bien. Véngase este momento para que el día de hoy su público se paladé, disfrute de esa chispa, de ese ambiente extraordinario. Mati, la gente hoy viene con ese hermoso traje regional, viene con alegría, viene con chispa, viene con la bomba. Así que, muy buenas tardes a todos, que se diviertan. Mati, queremos saludar a nuestro público. Hay la capitana muy elegante, muy bonita. La gente de la colonia Huascalientes también, muy alegre. ¿Qué nos dices, Mati? Claro que sí. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Pues acá estamos con la chispa que caracteriza a Mati Ocampo, ¿verdad? Acá saludando a todas las personas que nos vienen acá, pues están con ese traje hermosísimo. A todas las capitanas que vinieron ataviadas, con ese traje hermoso, que nos caracteriza como las mujeres isleñas, ¿verdad? Acá estamos todos acá reunidos, todas las personas tomando ese refresquito amargo, su agüita dulce, algunos de los que no pueden, la botana. Y acá con la mesa, nosotros venimos a acompañar a la mesa de las marquesas. Y apoyamos a las demás capitanas, y esperemos que todas las personas estén disfrutando de estas bellezas, que están muy bonitas, muy concurridas, mucho colorido. Y acá, pues, sí les están muy bonitos, muy bonitos. Nosotros empezamos a venir desde el día de la coronación. Ayer no pudimos asistir porque tenemos otro compromiso, pero acá estamos acompañando a la mayotoma, a la señora Luisa Cruz Torres y a Cispa. ¡Muchas gracias, princesas! ¿Tu nombre completo? Rosalba Michel Terán López. Aquí de frente, una sonrisa de los galantes chambelanes y la princesa. ¿Tu nombre completo? Rosalba Michel Terán López. El haber sido princesa, ¿qué experiencia te da a ti de haber colaborado con tu traje, con la alegría, con los amigos? ¿Qué nos dices? Pues, fue una experiencia muy bonita. El ser princesa de unas festividades más hermosas de acá de Jalapa del Marqués, de un barrio muy bonito que es el barrio del Rosario. Sobre todo, ¿tu familia crees a tu familia? Mi familia está muy contenta y está disfrutando de la fiesta. Y tienen el gran orgullo de que la familia Terán Sánchez sea parte de las festividades del Rosario. Y los caballeros, ¿qué nos dicen? ¿Qué te parece la fiesta? Pues, muy buena. Me pareció muy divertido. Igualmente, nunca había igual. Es mi primera vez que soy acompañante. ¿De dónde nos visitas? Del DF. Del Distrito Federal. ¿Y qué te parecen las fiestas? Muy buena. Igual como dice mi compañera, acá es una nueva experiencia que estoy conociendo acá de Jalapa. Me gusta bastante sus relaciones con las personas, todo, muy buena unidad. Bueno, pues, esperamos que se divierte, que sigan bailando, disfrutando, una sonrisa a la cámara para que sigan disfrutando de este colorido de la fiesta del Rosario en Jalapa del Marqués. Muchas gracias. La fiesta que el día de hoy estamos disfrutando aquí en el barrio del Rosario. Buenas tardes. Somos los mayordomos del barrio de la Santa Cruz. Y, pues, como es costumbre, vamos a apoyar a todos los barrios, a las colonias, para que también así mismo nos apoyen y hacer la fiesta más elegante, más emocionante. Y así mismo para que nos acompañen a la fiesta. Están todos cordialmente invitados para el próximo año, el 3 de mayo, estaremos allá en la Santa Cruz. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, la mayordomo, también un saludo para sus amistades que el día de hoy están muy al pendiente, también en el barrio de la Santa Cruz. Buenas tardes a todos. Y, pues, venimos a animar la fiesta del Rosario. Espero que se diviertan también. Claro que sí. Bueno, pues, que se sigan divirtiendo. Son nuestros mejores deseos. Allí estaremos. Ojalá que estemos ahí el próximo año, allá en el barrio de la Santa Cruz. Nos vemos el próximo 3 de mayo de 2016. Muy amables. Muchas gracias. Bueno, pues, aquí tenemos un saludo para... Sí, claro que sí, Graciela. Enviar a nuestros hermanos, claro, sí, claro, para que vayan allá a nuestros hermanos de la Unión Americana también. Y también para mi hijo, Antonio Pérez, y a mi hijo, Elvis, y a su esposa. Con mucha emoción, con mucha emoción, pero vaya el sentimiento, con afecto, con el corazón en la mano, para decirles que desde Jalapa del Marqués, se le quiere, se le recuerda. Del barrio de la Santa Cruz, del barrio de la Santa Cruz, les mandamos saludos a Elvis, Felipe Morales, a su esposa. Y los que gusten afrontarse como capitán, capitán, a favor. A Lucía, a Lucía, a mi sobrino Toñito Pérez, a mi sobrina Adriana, a Samanta y a sus otros niños. A todos sus hijos, les deseamos que la pasen bien, y que nosotros desde aquí de la fiesta del Rosario, les deseamos que... A los amigos allá en Santana, California, estamos en estos momentos en el barrio del Rosario, pero estas amistades, desde luego, del barrio de la Santa Cruz, un lugar chiquito, muy bonito, muy grande. Ahí estaremos el próximo año. Felicidades, tu nombre completo para que nos... Graciela Martínez Lara y Laura Toralara. Muchas gracias, que sigan divirtiendo. Alapa Radio sirve de enlace para nuestros hermanos en la Unión Americana, hasta Santana, California. Estamos saludando con mucho gusto, que la estén pasando de lo mejor, son nuestros mejores deseos. Vamos a llegar donde están también, y hemos saludado a los amigos mayordomos, hemos saludado a toda la gente que ha estado colaborando de una u otra manera también, en el marco de estas festividades. Estamos con mucho gusto con la profesora Rebeca Altaminano Ramos. También quisiéramos su mensaje para con los vecinos de este barrio. Barrio populoso, con mucha alegría, pero siendo organizado, y hoy tenemos esta fiesta bonita. Sí, buenas tardes a los radioescuchas. Hoy estamos en las festividades de la Virgen Asunción, la Virgen del Rosario, aquí en el mismo barrio, donde la señora Luisa Cruz Torres es la mayordoma. Entonces, estamos acompañándola, y veo a mucha gente que está muy contenta y disfrutando de estas festividades. Yo creo que siempre debemos de tomar en cuenta lo que son nuestras costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, no olvidarlas, porque son tradiciones de nosotros, como ismeños, como jalapanecos, y tenemos que aportar también nuestro granito de arena con los mayordomos, para que también el día que nosotros tengamos un evento también las personas nos acompañen. Yo creo que esto es recíproco, y estamos muy contentos de que nuestras costumbres sigan adelante, pues también dándole un afectuoso saludo a la radio 100.5 del señor César Zibaja Matus, que hoy está presente. Entonces, nos sentimos orgullosos de nuestras fiestas ismeñas, de nuestras fiestas que se celebran aquí en Jalapa del Marqués, donde nosotros tenemos que estar presentes y alegrar nuestras festividades. Pues muchísimas gracias, porque estamos aquí disfrutando de estas fiestas. Gracias. Bueno, también tenemos la presencia de doña Edaluz. Quisiéramos su mensaje, su saludo para con las amistades, los mayordomos, la gente que hoy viene a esta celebración. Pues buenas tardes a todo el público que nos esté escuchando, que esté escuchando a estas festividades, en esta fiesta. Otro año más que está pasando en estas festividades de la Virgen del Rosario. Pues gracias a todas estas personas que están divirtiéndose, y de igual manera, pues les hacemos la invitación, ¿verdad?, para que sigan participando en esta fiesta de esta mayordomía más de la Virgen del Rosario, para que año con año vaya celebrándose, pues, más bonito. En este año, pues, vemos que hay mucha gente conviviendo, como lo han hecho en otros años, y esperamos, esperamos que el siguiente año, pues, sea mejor. Con el colorido de las fiestas del Istmo, estamos en esta tarde, en este gran escenario. El día de hoy, ¿tu nombre completo? Arlecta Ramíbalos. La reina de las fiestas, ¿qué significa para ti haber participado como soberana de estas festividades? No, pues, es, primeramente es un orgullo poder ser partícipe de una de estas fiestas, en honor a la Virgen del Rosario. Muy bien, a tu familia, ¿qué le dices? Pues, que muchas gracias por el apoyo, por la comprensión que me dan, que me brindaron durante esta fiesta. A la mayordoma, a los mayordomos. También le doy las gracias por dejarme ser partícipe de estas grandes fiestas. Muchas gracias. Bueno, también, las damas de honor a la princesa, ¿tu nombre completo? Rosalba Michelle de la López. ¿Tu mensaje para las fiestas del Rosario? Pues... Contenta, contenta, feliz de la vida. Sí, muy contenta. A tu familia, ¿qué le dices? Disfrutan de las fiestas y se diviertan mucho. Bueno, pues, deseamos que como joven sigas incursionando en estas las fiestas de Jalapa del Marqués. Tiene un gran colorido, un gran simbolismo de unidad. Por eso estamos aquí con este gran ambiente. A la mayordoma, ¿qué le dices? Que... Muy, muy buena fiesta y que siga pasando de lo mejor. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, ya no me estés para reafirmar tu mensaje para... Con los mayordomos, tu familia y tus seres queridos. Bueno, pues, yo... Se la pasen muy bien a todos y que tal y como nos estamos pasando nosotros, que estamos muy felices. Y espero que todo sea de su agrado y que se lo haya pasado muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues, lo dejamos para que sigan disfrutando. Sigan con ese gran colorido. Un saludo para todos los amigos que el día de hoy disfrutan de esta gran celebración. Es la corte real de estas festividades. Hemos platicado con la reina y las princesas en lo que nos permite el sonido local. Estamos en el centro del stand, de este stand multicolor adornado con motivos propios de las fiestas del Istmo. Un saludo para todos los amigos.